Por el pájaro encaulado Por los cuerpos torturados Yo te nombro Libertad Y al final cae de pie por sus huevos Por el fuego interno que cualquier ser vivo lleva dentro surgió Libertad, democracia nos dijeron, no Y en Cornella censuran un mural porque salen maderos, yo El gran orgullo del obrero no llena el bolsillo El trabajo, el ladrillo y tú Solo sois números y cálculos dentro de un cuadernillo De cualquiera corbatao, engominado con un tresillo adosado Creciste chao y estás engañado No eres libre siendo una hoja seca empujada por los vientos que soplan otros No, lleva tus riendas, tu lente siempre abierta pa' que entiendas lo que venga Yo, la tengo siempre alerta o al menos lo intento Atento permanece el lobo con piel de cordero Desespero, cuando veo las esposas que democracia le puso a libertad Y libertad quedo en deseo, que no te creo, que no, que Frankie no tiene Porque se reo y no hay discusión, punto El rollo de la democracia monárquica es feo Porque la libertad es un derecho y eso va junto, tonto No un trofeo, no va junto Pero, cuando parece que los sindicatos defienden al dinero Frente al obrero se hace raro Si valgo lo que tengo valgo cero Espero que el día uno pase los recibos Pero el once cobro el paro El piso pesa y las empresas que no se aprovechan de la situación Te dan el piro, no hay respiro, espero acción A mi no se me engaña con promesas De políticos subvencionados o accionistas de empresas Lo que no entiendo es en que piensan los que tensaron la cuerda Los ricos que empezaron esta mierda Son culpables de que robemos su propiedad y libertad Si la cosa se tuerce más, aunque haya que arriesgar la nuestra Porque tiendes a apretar No eres libre Con la rabia con herida No eres libre Porque todo es la garganta No eres libre Con las cobras que no tantas No eres libre Porque tiendes a apretar Con la rabia con herida No eres libre Porque todo es la garganta Con las cobras que no tantas Por eso No eres libre Si acatas todas sus órdenes No eres libre Si no quieres ver No escuchas y callas No eres libre Si dependes de la plata Y matas por ella Porque un día la plata te matará Para salvar tus cuentas No eres libre Si pegas a tu mujer Si pones grilletes en los pies De aquel que te dijo no alguna vez No eres libre Si la fama consumió tu honradez Y aquel ser que ayer valía más que hoy Su peso en liquidez No eres libre Si la droga actúa por ti Habla por ti Piensa por ti Si te engañas Y engañas a mí Que al mismo tiempo necesitan a alguien Tienes a quien seguir El pez sigue mordiéndose la cola El humano sigue sin saber vivir No eres libre Si confundes miedo con respeto Piensa la causa y el efecto De todo en este proceso De autodestrucción Autoreclusión Nosotros tenemos la llave de ese candado Pero preferimos la evasión Presión en mi cabeza constante Si pensaste que no estás dentro del sistema La erraste El sistema te eligió para ser uno más Un código de barras Encima de una cinta transportadora Fabricando en masas Individuos pagando tasas Y alimentando la máquina Mientras el ayuntamiento Fustiga quien pinta Luego utilizan el graffiti Para llenar las arcas Con el dinero del turista Y proclama libertad Para el artista Risas y lloros Chatarra bañada en oro Esa es tu libertad Pero no es la de todos Pregunta en los barrios Cuanto cuesta llegar a fin de mes Y cuanto de libre es el que lo tiene todo Pero nada es de él Créditos, réditos, bancos, atrato Respeto, justicia, libertad Ya no son derechos básicos Requiem por ti, por mi, por todos, por el mundo Somos portadores del odio más profundo No eres libre No eres libre No te atiendes a apretar 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 Gracias por ver el video.